No comprendo por qué cuando amas Siempre alguien se acomide a dañar al corazón Aquí voy a dejarles mi historia y un par de consejos Que no deben de hacerse nada más por amor Es que no sé por qué te quise tanto, tanto Que le pusiste a tus besos que ni yo supe el momento Que por amor me cegué Nada fue suficiente y yo tanto que te amé Tarde o temprano sé que un día vas a buscarme Pero ya será muy tarde porque afortunadamente Ya di con el error Nunca debí entregarte todo, todo el corazón Dale la vuelta al mundo Me avisas cuando encuentres alguien mejor que yo Es que no sé por qué te quise tanto, tanto Que le pusiste a tus besos que ni yo supe el momento Que por amor me cegué Nada fue suficiente y yo tanto que te amé Tarde o temprano Tarde o temprano sé que un día vas a buscarme Pero ya será muy tarde porque afortunadamente Afortunadamente ya di con el error Nunca debí entregarte todo, todo el corazón Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Me avisas cuando encuentres alguien mejor que yo Número Marc Le amo Gracias.